No cuéntanos, preparando el siguiente partido, con la necesidad imperiosa de ganar o pagar, ¿no? Para por lo menos ir sumando en los deportivos. Pues como todas las semanas, ¿no? Ya es la necesidad la que tenemos esa, de todas las semanas intentar sacar los tres puntos y salir de ahí de donde estamos, que es una situación bastante fina. ¿Y cómo estás de cabeza ahí? Hombre, dentro de la situación en la que nos encontramos, pues bueno, no veo malos ánimos, ni veo a la gente de caída, al contrario, veo a la gente con mucha fuerza, con muchas ganas de sacar esto adelante y de darle un giro a esto que estamos viviendo, en lo deportivo y en lo no deportivo. ¿En lo no deportivo alguna noticia del dueño del club? ¿El propietario se ha tratado con vosotros? ¿Tenían alguna última hora que os dé un poco? Que yo tenga noticias no hemos recibido nada, ninguno, no sabemos ninguna nueva noticia de un posible, yo que sé, arreglo de todo esto y bueno, a nosotros nos importa en cierta medida bastante poco eso porque nos centramos en lo deportivo, intentamos centrarnos en lo deportivo. ¿En cuanto a los compañeros que, al menos por redes sociales, anuncian que se van a echar? Yo me he enterado como vosotros por redes sociales, no me he enterado personalmente puesto que hoy es el primer entrenamiento de la semana y supongo que me enteraré a lo largo del día pero bueno, es algo que veníamos que, sabiendo que se podía dar, como ya se ha dado alguna que otra. Entonces, pues bueno, es comprensible todas estas situaciones también. No te corresponde a ti responder a esto, pero yo te lo planteo igualmente, ¿no? Esto es un nuevo problema para el Real Hensi, quedaría con seis fichas solamente profesionales, es decir, habría que hacer dos más y cada ficha son 3.000 euros. Hombre, ya eso, como tú bien has dicho ahí, ya no me pertenece a mí, ¿no? Pero sí es verdad que todo ese tipo de piedras existen en el camino, pues al final son obstáculos para el equipo, para conseguir el objetivo. Pero que bueno, que al fin y al cabo aquí lo sacaremos los que estemos y no hay otra. ¿En tu caso, si puede, ¿estará hasta finales de un lado? Yo sí, si me lo permite, todas las condiciones que me lo puedan permitir, le estaré hasta aquí a finales de temporada. Aquí es que resulta bastante extraño, ¿no? Es decir, ¿cómo se puede preparar un partido tan importante como un solo entrenamiento? Es el primer entrenamiento de la semana, ¿eh? Bueno, el primer entrenamiento colectivo. Individualmente hubo un entrenamiento el lunes. ¿Lunes y hoy viernes colectivo? Y hoy miércoles colectivo. Hoy miércoles el primero colectivo. No sé, me parece una escasa preparación que tiene todos los condicionantes y todos los moderantes, pero me parece que poca preparación, ¿no? Para un partido que en lo deportivo se antoja decisivo, importante, sobre todo para mantener la categoría. Yo no lo veo así. Yo no lo veo así porque a la altura en la que estamos, aumentar entrenamiento en una semana significa poder tener también más carga física en el cuerpo, cosa que en marzo, en la fecha en la que estamos ya, no es necesario tampoco una carga excesiva. Y bueno, preparar el partido contra un Granada B. Yo creo que todo el mundo también conoce bastante bien al Granada B. Un filial que no varía su estilo de juego durante toda la temporada, puesto que es un filial. Y yo creo que, hombre, preparación en cuatro o cinco días yo creo que es más que suficiente para poder plantarle cara al rival del domingo. Muchas gracias, chicos.